Un nuevo ingrediente tiene la polémica por la contratación de mano de obra local en los trabajos que adelanta la firma Impala en Barranca Bermeja. Se trata de las declaraciones del director de la oficina del trabajo en la ciudad que contradice las cifras presentadas por la compañía. Quiero manifestarle a las directivas de Impala y a la comunidad en general, aclararles nuestra labor como autoridad de policía administrativa. El día 29 de febrero estuvimos haciendo una visita a Impala con el fin de recoger toda la información de los trabajadores que se encuentran en el proyecto. Estamos hablando de aproximadamente 2.400 trabajadores. En esa visita, únicamente Impala entregó información de cerca de 600 trabajadores. El funcionario sostiene que a pesar de haber solicitado documentación a la firma Impala para la inspección de ley, la misma no ha sido entregada al ministerio por parte de esta compañía. Quiero aclarar a las directivas de Impala que no han entregado la información correcta. El día 16 de marzo, mediante oficio 689, se le instó y se le requirió para que en el término de dos días hábiles entregara la información faltante. Hecho que a la fecha no ha sido entregada, razón por la cual el día de ayer envié un inspector para que recaudara la información conveniente debido a que no han dado respuesta al oficio de requerimiento. Se anuncian para la próxima semana nuevas visitas y nuevas inspecciones del ministerio a esta empresa que tiene en Barranca Bermeja uno de los más modernos muelles de Colombia.